Oleano. guitar solo Me hordía y quiera otra Me olvida y quiera otra Lo que quiere es el gitano que derribe y lo pide 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 y será y será y será que un tormento tan doble y mover mi alma verte y no poderte hablar de la que se 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 Déjame regresarle a ella, que en ella quiero morir Ya te sentaste la silla, ahí donde yo me iba a sentar Ya te sentaste la silla, ahí donde yo me iba a sentar Mira, si me esperaba, créate, que no la pude contar Me sacaste de mi trono Tú me sacaste de mi trono Tú me has tirado por los suelos Siendo más filtrado que el oro Me da que murió mi madre Me da que murió mi madre La camiseta de mi cuerpo No tengo que ver la lávera La camiseta de mi cuerpo No tengo que ver la lávera No tengo que ver la lávera Lo que tú quieres, me repase Mi libro yo no repasadito cuenta de que es real No tengo que ver la lávera No tengo que ver la lávera No tengo que ver la lávera Por probar por qué no hay Gracias por ver el video 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 Una mujer Si a la puerta Sé que No 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 en el cielo tan solo la vida alasado y en el cielo tan solo la vida alasado el cielo tan solo la vida alasado y en el cielo tan solo la vida alasado y en la cuenta de tu querer por cuenta de tu querer y ahora solita me veo solita y sin tu querer quien tiene pena no duerme quien tiene pena no duerme y yo siempre estoy durmiendo y yo siempre estoy durmiendo y con eso camelo y yo no voy a decirte ay perranito que no me quiere y una lágrima de llanto se me ha caído por mucho que la aguanto se me hace rir y yo no voy a decirte ya mi madre vi llorar ya mi madre vi llorar y nunca jamás en la vida y eso se me brujía y yo no voy a decirte y yo no voy a decirte la reina del agua en su corona cuatro águilas imperiales y yo no voy a decirte y yo no voy a decirte y yo no voy a decirte que los claus velitos niñas nunca son los barcones que los claus velitos niñas nunca son los barcones y desde mi ventana lo veo pasar Me mira y lo miro, no hace falta nada Solo por mirando, sobra lo demás Vaya sorpresa, la que me lleva contigo No me lo esperaba, pero tengo que asimilar Ya sé, no es una idea, que ya no vive contigo Ay, no está arriba, lo danzale Ay, no está arriba, lo danzale Lo danzale, lo danzale Ay, ay, madre Yendo de los civiles, me metí en un bañadero Las picaras bañiles, señalos en mi sombrero Señalos en mi sombrero Ay, 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 ay Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete y ¡Gracias Y 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